¡Aaaaaaa! ¡Parece Central San Carlos! Vestido de rojo y negro, con pantalones negros, con medias negras, con números blancos. El Visitor también tiene números blancos para que todos los vean, para que nosotros los veamos, para que todo el deporte lo vea. ...de azul con algo de blanco sobre las asilas hacia abajo, ¿no? Digo, una media espectacular tiene, digo, Cristian. Gano, Bola, Nume. Cuatro, Nicolás Pochettino. Cinco, Germán Grenon. Seis, Franco Saucedo. Siete, Agustín Manfredi. Ocho, Francisco Bando. Nueve, Lucas Meynardi. Diez, Ronald Garuti, llevará la cinta del capitán. Once, Federico Sola. ...el lado del visitante, el central atacará hacia el lado de los locales, para después dar la vuelta y que... ...que la pone para Grenon. Planeta Luna, ya la metieron para que corra, para que corra sola. Sola, sola, ataca sola, la lleva de cabeza sola. Sigue sola. Se planta sola, perones. Para que la tenga unos días a irto. Allá salió entre dos. Allá es chale, salió entre dos. Le pegó por arriba. Cortó es chale. Arranca es chale. ¿Qué hace chale? La mete, la mete, la mete para Nagri. Va Nagri. Metió el centro al medio. Se va con la pifiole. ¡Chale! Afuera, afuera, afuera. Afuera. Penal, 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 penal. El cuerpo y todo. La había errado es chale, pero lo derribaron, Cristian. Penales. Penal de Bolanume sobre Suar cuando quiso darle la pelota. De hecho, le pegó la pelota del arco, pero ahí se encuentra con las piernas de Bolanume dentro del arco. Cervasoni arranca de derecha. ¡Gol! ¡El visitante lo acribilló, Ambor! La tiró, la tiró al palo más lejano, a su… a su… Y pasa corta, la pincha, la pincha para que vaya Chubal La pelota pica, lo dejó en el camino, Saucedo pone Chubal La dominó muy bien, Chubal le pegó por arriba Rebote, corre Obando la pone, pista aérea, pista aérea, pista aérea Cabeció, no la fue, la fue, la fue, la fue, la fue, la fue Sola, solito y solo, ahí Qué razones, Obando la metió, la metió en el primer palo Cabeció, fuera, 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 fuera Arracas a Francha y cometa a la medio La tiró la trampa a Obando, Obando, pum Arriba, Arriba, Arriba Quedó ancha, quedó alto, pegó en el para, pelota Para Chubal, pero saca de cabeza Ahora la bajó Chubal, que la pone para Díaz Juan Que la pone para Chubal, que la mató en el pecho Y que después la metió para Chubal Va Chubal, Chubal, le pegó en su urda ¡Vol, gol, gol, gol! 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 ¡Vol, gol, 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 gol! ¡Vol, gol, 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 gol! ¡Lazo de Argentino de Fran! ¡Tic-tac, tic-tac, Cristian! El 8 la tiró de espalda para que Schuar llegue Schuar en punta de pie La tocó cuando salía en Bord 2 a 0 para el Bici Torre Y hasta ahora el Central no puede Y bueno, ahí estaba, ¿no? El error de Central La metió a la trampa que la tenga Obando Puerta de Ayo, Obando Pasó entre dos, pasó entre tres Puerta de... Pone, pone Sousa Pone, pone Monzo Le pitó para Marcini Que le soltó para Sousa ¡Pum, va, fuera! ¡Pum, va, fuera! ¡Pum, va, fuera! El Argentino Juan volvió mucho En la maraca Schale La tiró adentro al área Para que la tenga Ceballos Entre Goma le roba Schale, está el tercer La metió al medio ¡Mitió, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Infantil, pelota Entre vos, Ceballos Schuar, ¿cuándo? La tiró al medio ¡Gol! 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 de Arrecentino de Fran y que ahora gusta, tic-tac, gasta, gusta, gana y golea, Cristian. Mal, si no me equivoco, Sebastián, ¿no? Jugando para adentro. Es el mejor solo de Chávez, ¿no? Y Eschobar de zurda la tocó de primera. Este longirino pone y mete. Para adentro nunca, me contaron, ¿no? Nunca. Garuti que cabenció para que venga bola luna y que la pone muy bien para sola. Arranca sola, troncha, disca, se sola, nada por acá sola. A continuación, la lleva sola. Falta, 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 sigo libre en la media luna. Y a uno se va para el grelón de derecha. González, 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 déjalo volar con los pu... Bien que él cortó el Gervason y que la colocó para nadie. Y nadie la va a poner para Chual, está britando el área de Chual, parece el tercer. ¡El cuarto! ¡Fuera! No da por acá, piensa. ¿Dónde va a ser si lo camina? Cuando Demi salcará, dice, por ahora, y hasta ahora, se terminó el primer tiempo, en un tiempo, gana el Visitor 3 a 0, dame el fundamento de este partido. Estamos, ya movieron la plata, Chual la pone para que la tenga Díaz Ayrton, la pone vía aérea para que vaya de aquel lado Díaz Juan, pone Díaz Juan, no, hay un cambio. No solo corta la cabeza Díaz Ayrton, ahora la quiere el oro, ahora la quiere Garuti, que la pone para Garuti, que la pone para Garuti, Garuti la metió a la área, la metió para Minardi, que la metió para... ¡Buena luna! ¡González, González, González! Y Martí, al otro campo, la metió para Ubando, Latino, Ubando va por Díaz, Ubando, Ubando, es tocada para Volalúne, allá para Calice, Latino, volvió a meter, se entró. ¡Mamá mía! Centro, no, tiros atrás para Garuti, puerta de área, Garuti, camina por Díaz, de zurda le pegó, pone Volalúne, escapó, escapó, pero saquenla, y se re re estancando, rebote la buca, la buca alegra, pone Chález, pone Alegre, pone Chález, le pegó Alegre, rebota González, González. Y ya corta el guise, ahora el rebote le quedó para, le quedó para ver, no, safó de la Marta, safó de la Marta desde el día, ahí la tiene sola, ahí la tiene Maynard, le pegó, es una, gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! Descontró Maynard, le quedó el nueve, por el medio, a cobrar. Y llegó el gol de Central, ese que lo habíamos pedido, que iba a caer en algún momento, y cajó en un malo, treinta y uno, diríamos el último tiempo, si hay tiempo todavía para uno más, pero está corta, es corta, es corta el día que salió, el que está lesionado, ahora la llevó a Pereira, el guapo contra Martínez, va, aparece el cuarto, arranca a Pereira, llegó por arriba, 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 le quedó para Martínez, Martínez, él la metió en fuga para Alegre, ahí marca Martínez que estaba amonestado, allá viene Guise, él la tiene Alegre, va Alegre, encaró Alegre, Alegre, metió el centro, atrás, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de centrales Alegre, Sola, los mortíferos! Bueno, ahí llegó Sola, Federico, el hombre que debería aparecer, a los cuarenta y uno, y al gol de Federico Sola, el descuento dos a uno en argentino, cuarenta y dos tenemos. Y ya la tiene, la tiene Pereira, que sacó para el Chávez, dice que estaban haciendo, hacían Sola, la tiene Chávez, él roba Díaz, y Díaz salió frente a Buenaluni, salió frente a Paz, y que la merece para Pereira, está gritado, arranca Pereira, aparece el gol, Pereira, 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 lo dejó en el camino, amor, Pereira, Pereira, viene, viene, ¡gol! 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 De Argentino, Pereira lo hizo todo bien, salió el portero, lo dejó en el camino, y de surda, Pereira, anota el cuarto. Contra Letal, bueno, Mortífero, 4-2 Argentino arriba, ahora mucho más difícil, estaba el descuento, para la igualdad también, creanme, era 3-2, se estaba para la igualdad, hueco terrible, entre Martín, pero Obando, va Obando, Obando la pone vía a ella, vía a ella, pista de cabecero, grelón, arriba, 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 punta a ello, para busco, que hace el don, piensa, no se topa la que la tenga, pae, pegale, pae, la tiró al otro lado, para que venga Obando, Obando la tiró al medio, para sola, viene, viene, ¡Gol! 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 Yo la vi adentro, en el final, me parece que ahí hizo que caiga después en el juego el equipo centralista, y en el segundo tiempo fue una cara distinta, fue el lado oscuro de la luna central, dio vuelta la cara, un giro, y pudo llegar a la igualdad, y casi...